Cuatro deportistas guarneños obtuvieron medalla en un torneo nacional de atletismo que se realizó en el Valle del Cauca. Comencemos con esta información de atletismo con Andrés García, entrenador de este mismo deporte que llevó a varios deportistas que consiguieron llevar, conseguir medalla. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. Comencemos contándole a la gente cuántos deportistas llevaste y qué fue lo que consiguieron. Bueno, les cuento, estuvimos participando en el Valle del Cauca, municipio de Pradera, llevamos cuatro deportistas, los cuales dos deportistas obtuvieron dos medallas de oro en la prueba de 1500 obstáculos con Manuela Muñoz y Manuel Calderón. Y dos medallas de plata con Emanuel Rodríguez y Emanuel Calderón de nuevo en la prueba de 4x200 relevos. Jerez, ahorita vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos. Cuéntanos desde tu punto de vista, ¿qué fue lo más importante en resaltar de ellos y qué les pusiste a entrenar para que lograran conseguir estos logros? Bueno, no, el compromiso ante todo, los deportistas son muy comprometidos con los entrenamientos, muy dedicados, no faltan a los entrenamientos. Es un proceso que se lleva ya hace años, no solo conmigo, sino con los otros profes de atletismo, como él es el profe Germán, William y el profe Montoya. La verdad, son pelados muy dedicados, que eso es lo que se esperaba de ellos y se logró los resultados que queríamos con ellos. Entonces, ¿qué se viene para ellos en este momento después de este torneo? ¿Algún otro viaje o ya simplemente se van a concentrar en los intercolegiados? Sí, vienen juegos intercolegiados, que es un punto al que hay que meterle la ficha. Yo sé que allá les va a ir muy bien. Después de juego intercolegiado vienen lo que es juegos departamentales, que sé que también nos va a ir muy bien con ellos. Entonces, para ir contándole a la gente y para finalizar, ¿qué deportistas piensas que deben, a ver, cómo me explico, ¿qué piensas que los deportistas de atletismo pueden ofrecer al municipio además de lo que han conseguido y qué quieres tú para ellos? ¿Que los deportistas le pueden ofrecer al municipio? No, pues la verdad ha sido muy gratificante de los deportistas el empeño que han tenido. Yo digo que la disciplina y la constancia que ellos han tenido ha sido suficiente para demostrarles al municipio y a ellos mismos que se puede, que son capaces de lograr algo que a veces pensamos que no, yo no voy a ser capaz de ser medallista nacional, no voy a ser capaz de lograr una medalla. Sí se puede. ¿Cómo se logra? Con trabajo, disciplina y constancia. Ahora un mensaje para todos los chicos que quieran entrenar en atletismo y se acerquen acá y averiguen cómo pueden hacer. Bueno, el mensaje que les mando, los invito a todos los jóvenes, acá estamos los profes de atletismo que somos cinco, los cuales tenemos las puertas abiertas, el Inderguarn le abre las puertas para que se presenten los días que son los entrenamientos, la información se la dan toda acá en la taquilla, manejamos varios horarios, ahí le pueden dar los contactos de cada entrenador y los horarios que se manejan para que participen en este lindo deporte que es uno de los deportes que más medallas le trae al municipio. Gracias, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Sigamos con esa información, con Emanuel y Manuela. Primero comencemos con Emanuel, que nos cuente un poquito de cómo le fue en esa competencia y cuál fue la medalla que consiguió Emanuel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, Emanuel. Emanuel, coméntame un poquito esa competencia, en qué fue lo más duro para ti y qué medalla conseguiste. Bueno, de por sí sentí que fue una buena carrera, corriendo inteligente, ya que quería cumplir el propósito de llevarme una medalla de oro y así fue. Y bueno, seguí mi plan y a lo último lo conseguí. Emanuel, cuéntame un poco, ¿qué fue lo más conflictivo en el Valle del Cauca? ¿El clima o tuviste algún problema con la pista o todo te fue? ¿Cómo planeas? No, en realidad estuvo muy bien, el clima fue el adecuado y sí, fue una experiencia muy bonita. ¿Cuáles fueron los consejos del profe? Que corriera, que la diera toda, que fuera por mi objetivo que era la medalla de oro y sí, a darla toda y a correr. Ahora vamos a conocer un poco de Emanuel. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Emanuel, cuéntale un poco a los televidentes cómo te desempeñaste en esa prueba. Yo la verdad sentí que me desempeñé muy bien, yo había estado entrenando mucho para dar el proceso como era. Lo más difícil fue como saltar los obstáculos porque uno más o menos se va cansando, pero uno aguanta y no, muy bien. Hola, ¿cuántos llevabas más o menos en el atletismo? Justamente en el atletismo llevo hace un año. ¿Cuál crees que ha sido el fortalecimiento que has tenido para ya llegar a conseguir medalla de oro? Yo digo que ante todo es la fortaleza mental, uno puede tener mucha fortaleza física y todo, pero si no tiene la mental no tiene nada. ¿Qué tal un mensaje de los dos para que más chicos como ustedes se acerquen acá y practiquen este hermoso deporte? Bueno, los invitamos, el INDER tiene las puertas abiertas para que lleguen y participen. Recuerden que esto es un deporte de mucha disciplina y constancia. Si ustedes tienen eso, van a llegar alto, esa es la clave. Que vengan acá a la pista a disfrutar, ante todo disfrutar, que esto es una cosa muy bonita, a pesar de todo, esto es un arte. Todo lo que hacemos acá y los que se quieran a minimar, que se vengan a apostar. Y para terminar esta información de atletismo, estamos con Emanuel y Valery. Vamos a ver qué nos cuentan de su experiencia en esta competencia. Valery, cuéntanos un poco de cómo fue esta competencia y qué fue lo que conseguiste. Pues yo quedé sexa, gracias a Dios. Y gracias mucho apoyo que nos dio el INDER, porque nos dio toda la economía y nos apoyó demasiado en todo. Y la experiencia que tuve fue muy buena, porque ya es un campeonato nacional y convivimos mucho con otros municipios, conocimos a los otros departamentos y fue muy bueno, porque nos apoyaron mucho y todo. Alery, ¿qué fue lo más difícil de competir allá en el Valle del Cauca? El calor. El calor me perjudicó demasiado, porque no me gusta, primeramente. Y pues sí, no estaba como que preparada para esa prueba, nunca me gustó, pero la corrí porque era lo que había y pues gracias a Dios pude correr algo. Precisamente cuéntales a los televidentes cuáles fueron estas dos pruebas y en cuál conseguiste la medalla. En los relojos quedamos de cuartas y en la milla quedamos de sexta. Eri, muchísimas gracias. Ahora vamos a preguntarle a Manuel. Manuel, cuéntanos un poco de esta experiencia y qué fue lo más difícil para ti. Bueno, lo que más me gustó fue que me pude enfrentar con otros departamentos. Fue una experiencia muy buena, pues llegué de cuarto, pero gracias a Dios terminé, que es lo más importante. Lo más difícil eran los saltos, porque uno tras de que tiene que correr tan duro, tiene que estar saltando. Entonces es como mucho contacto con el brinco, entonces se sienten mucho en las piernas. ¿Cuál crees que es la experiencia que te dejó esta prueba para futuras que vengan? Entrenar mucho y sí, seguir practicando. Manuel, para finalizar esto, ¿qué crees que debes mejorar para ya llegar a unos puestos más altos próximamente? Seguir entrenando. Muchísimas gracias. Gracias.